Un curso de milagros, libro de ejercicio, lección 71. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Antes de comenzar, relajamos nuestro cuerpo. Ya lo hacemos fácilmente. Ya conocemos dónde están las tensiones. Soltamos. Vamos a nuestra mente. Dejamos pasar los pensamientos. Y dejamos que esté en calma. Antes de comenzar la lectura, yo quiero pedirte un ejercicio pequeño. Hacer un ejercicio pequeño. Y es que pongas en una línea desde cuando tú crees que naciste. Incluso antes la relación de tus padres. Naciste y pon una línea así continua. Como los principales hechos de tu vida. Los principales eventos que tú recuerdes. Hasta ahora. Ya lo tienes listo. Bueno, vamos a comenzar nuestra lección. La idea de la lección 71 es solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Tal vez aún no te hayas percatado de que el ego ha hundido un plan para la salvación que se opone al de Dios. Ese es el plan en el que crees. Dado que es lo opuesto al de Dios, crees también que aceptar el plan de Dios en lugar del ego es condenarte. Esto, desde luego, parece absurdo. Sin embargo, una vez que hayamos examinado en qué consiste el plan del ego, quizás te des cuenta de que por muy absurdo que parezca, es ciertamente lo que crees. Entonces, hay dos planes. Un plan del dolor, que es el que acabas de ver ahora, cuando yo te pedí, que vieras desde la relación padre-madre hasta ahora, es el plan del ego. Y otro, que es el plan de Dios, el que de alguna forma ha ido apareciendo en tu vida para guiarte, para buscar soluciones a tus problemas. Y esa voz se ha expresado a través de muchísimas voces. Puede ser un libro, puede ser cualquier persona, puede ser un animal, puede ser una planta, una reflexión, X. Ese plan divino llega y depende si nosotros estamos dispuestos para oírlo. Vamos con el 2. Párrafo 2. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. De este modo, la fuente de la salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees que reza sí. Si esto fuese diferente, yo me salvaría. El cambio de mentalidad necesario para la salvación, por lo tanto, se lo exigues a todo el mundo y a todas las cosas, excepto a ti mismo. Esto es interesante porque estamos revisando el plan del ego para poder desenmascararlo y deshacerlo. Es como tú quieras tumbar una casa y no sabes cuál es la casa. Un poco difícil, ¿no? Entonces, en el plan del ego, esto es interesante para que ustedes identifiquen, o sea, el ego de repente le habla y hace que ciertos personajes, ciertas personas, ciertas organizaciones desarrollen ideas sobre cómo nosotros podemos sanarnos o cómo nosotros podemos salvarlo. E inventan una serie de técnicas y entonces uno pasa toda la vida ensayando una cosa y otra y otra a ver cómo uno puede salir del plan del dolor. Pero como que la cosa se hace cada vez más complicada para uno. Y yo lo reconozco porque en mi vida toqué puertas, organizaciones, cualquier cosa que hubiese, ahí estaba. era la primera que estaba allí. Pero a medida que fueron pasando las circunstancias, este, era como que si uno se saturaba ya y iba y buscaba otra situación. Entonces, en todas ellas, yo vi una constante. es la de la externalidad. Muy pocas hablaban de la internalidad. La mayoría era que tu vida era el resultado de muchos eventos externos y que los responsables de los problemas de tu vida fue la forma como naciste, si te concibieron, si no te concibieron con amor, como fue el embarazo. Ahorita lo que acabo de decir, cómo naciste, es cómo fue tu papá, tu mamá, tu primera infancia, tu segunda infancia, qué te pasó en la adolescencia. Todo eso era en función de eventos externos que pareciera habernos moldeado. Y ese es el plan del ego. Por lo tanto, la premisa sobre la cual nos basamos es esta. Tiene que cambiar el otro, no yo. Vamos a ver ahora un poco más de eso. El papel de tu mente en ese plan consiste, pues, en determinar qué es lo que tiene que cambiar a excepción de ella misma para que tú te puedas salvar. De acuerdo con ese plan de mente, cualquier cosa que se perciba como una fuente de salvación es aceptable siempre y cuando no sea eficaz. Esto garantiza que la infructuosa búsqueda continúe, pues, se mantiene viva la ilusión de que, si bien esta posibilidad siempre ha fallado, aún hay motivos para pensar que podemos hallar lo que buscamos en otra parte y en otras cosas. Puede que otra persona nos resulte mejor, otra situación tal vez nos brinde el éxito. Y así nosotros vamos cambiando de persona, de empleo, de equi, como ustedes habrán revisado en su vida. Y los que no han podido hacer el cambio entran en una especie de conformismo donde se pierden, se anulan y se someten a las circunstancias externas. Entonces, esto es el plan del ego para tu salvación, o sea, para tu sanación. Seguramente habrás notado que está completamente de acuerdo con la doctrina básica del ego que reza, busca, pero no halles. Pues, qué mejor garantía puede haber de que no hallaras la salvación que canalizar todos tus esfuerzos buscándola donde no está. Hasta aquí el plan del ego. Yo quiero hacerle así un comercial de mi vida, como le diría. Lo narré, por cierto, en el libro ha detuvido un milagro porque yo entré en esta disciplina y yo entré en esta disciplina porque yo estaba metida, así también, buscando muchas puertas y entré en una donde, bueno, sí se requería un trabajo interno. Yo a veces me tenía que parar a las tres de la mañana a meditar y volverme a acostar. y en ese volverse a acostar yo tuve muchos sueños reveladores y dentro de esos sueños duré ocho años metida en un trabajo de conocimiento interno terapéutico hasta que al final me dijeron ya ahí, para ahí, la misma voz y esa voz fue la que me metió en este curso de milagros porque empecé a verlo y la verdad es que a mí no me gustaba para nada, me parecía sumamente complicado, el lenguaje que utilizaba era para mí muy religioso y eso no era lo que mi ego quería, pues mi ego quería otras cosas, pero la voz me mantuvo ahí, es más, hasta que tuve un sueño donde vi, me fui al fondo del mar y vi un cofre y cuando abrí el cofre estaba el curso de milagro y bueno, me quedé ahí, yo dije, no pregunto más nada, bueno, y doy muchas gracias a esa voz porque verdaderamente que los milagros que yo he visto me han curado mi mente incrédula, por eso le decía que lo de los angelitos, a mí me gustó verlos porque esa no es mi tradición del ego, o sea, la tradición del ego yo era bastante escéptica, igual la imagen que vi de ese ser que se parecía a Jesús se parecía pero no era la cara de Jesús pero era un rostro hermosísimo durmiendo con una placidez bellísima y al lado apareció escarcha recuerdo que era plateada si esa es la faz de Cristo es la faz de Cristo yo no estaba buscando esa experiencia por eso a mí me gusta del curso que nosotros lo que necesitamos es perdonar y practicar nuestra meditación con la luz más nada no tenemos que inventar hacer visualizaciones a menos que no las indique ahí sí cuando te indican esta cosa hazla porque eso es lo que te corresponde en función con los aprendizajes que tal vez tú quieras requerir entonces hasta aquí ya sabes cuál es el plan del ego porque lo único que tienes que hacer es voltear y ver la línea de tu vida eso fue lo que el ego estableció para ti y si tú sigues el plan del ego mira para el futuro y verás la prolongación de todas esas circunstancias de todos esos eventos iguales en el futuro porque bueno ese es el plan de tu computadora y es una máquina que simplemente repite lo que está allí grabado pero ahora sabemos conocemos que tenemos otra opción y una opción que te hace superar ese plan rápidamente y en verdad que tú superas los programas de muerte que todos los tenemos todos todos tenemos programas de muerte porque ese es el objetivo del ego objetivo final y te da para mí te da la fortaleza te da la sabiduría la sabiduría para saber cuál es el meollo de un problema y eso yo te aseguro que es perfecto y exacto así que bienvenido a los problemas porque tenemos la solución a nuestro alcance vamos a continuar en el párrafo 5 dice el plan de Dios para la salvación es eficaz sencillamente porque bajo su dirección buscan la salvación allí donde se encuentra pero si has de tener éxito como Dios promete que lo has de tener tienes que estar dispuesto a buscarla sólo allí de lo contrario tu propósito estará dividido e intentará seguir dos planes de salvación que son diametralmente opuestos en todo el resultado no podrá ser otro que confusión infelicidad así como una profunda sensación de fracaso y desesperación esto es interesante porque como estábamos hablando en la sesión pasada nosotros tenemos falsos dioses que son las personas que nosotros creemos que nos van a solucionar los problemas o que nos van a dar felicidad a mí me gustó mucho en el libro texto cuando el hermano jesús también decía que bueno que lamentablemente en la tierra su figura había sido endiosada lo habían convertido en un dios y en otros casos había sido menospreciada y que ninguno de los dos era lo que él es que él es simplemente un ser igual que nosotros que tuvo la ayuda y la posibilidad y la disciplina para seguir un camino y lograr llegar a la mente crística y bueno se dice que ese camino él lo está también este compartiendo a través del curso de milagros para quienes requieran ese camino entonces también señala el curso que si por ejemplo nosotros estamos trabajando con el curso y tú vas y entonces haces otra cosa de otra disciplina y lees otra y vas a otro curso pues se te cierran las puertas porque simplemente no estás confiando en lo que se te está proponiendo y te van a dejar que hagas todo lo que tú quieras hasta que tú escojas y decidas el tiempo en el cual tú puedes sanar así que sigamos el plan divino ¿cómo puedes librarte de todo esto? muy fácilmente la idea de hoy es la respuesta solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito en esto no puede haber realmente ningún conflicto porque no existe ninguna alternativa al plan de Dios que te pueda salvar el suyo es el único plan cuyo desenlace es indudable el suyo es el único plan que tendrá éxito que nuestra práctica de hoy consista en reconocer esta certeza y regocijémonos de que haya una respuesta para lo que parece ser un conflicto sin solución para Dios todo es posible alcanzarás la salvación por razón por razón de su plan el cual no puede fallar como dice la gente doy doy fe y doy crédito a esto realmente que quienes practicamos en la meditación final oír la voz de Dios yo te quiero compartir que cuando yo oigo bueno hay otras personas que probablemente lo oirán de manera diferente pero yo he pedido que me ayuden a diferenciar la voz divina de la voz del ego y hay dos cosas que yo he aprendido una que en la voz de Dios me da perfecta paz como que la respuesta es así guau segundo que en la voz de Dios solamente a veces me dice una sola palabra es decir tienen una capacidad y una capacidad de síntesis extraordinaria una sola palabra y con esa sola palabra es suficiente como para yo saber que tengo que hacer o donde está la raíz de mi problema donde hay que trabajar en cambio el ego como dice el libro el ego habla el ego es el automático habla de una vez y habla sin parar y las respuestas que te da son de mucha confusión entonces te dice cosas contradictorias por eso yo a veces le pido por favor dímelo en un sueño que sea claro y diáfano para no tener duda pero no aprendiendo a entrar en meditación tú puedes oír qué es lo que te recomienda dice comienza hoy ahora tus dos sesiones de práctica más largas pensando en la idea de hoy y observando que consta de dos partes las cuales contribuyen en igual medida al todo el plan de Dios para tu salvación tendrá éxito pero otros planes no no permitas que la segunda parte te cause depresión un enfado pues esa parte es inherente a la primera y la primera te revela totalmente perdón te releva totalmente de todos tus intentos descabellados y de todos tus planes de mente para liberarte a ti mismo todos ellos te han llevado a la depresión y a la ira pero el plan de Dios triunfará su plan te conducirá a la liberación y a la dicha entonces te vuelvo a leer esa parte el plan de Dios te releva de todos tus intentos descabellados y de todos tus planes de mentes para liberarte a ti mismo porque de que nos vamos a liberar no es el diablo que está allá afuera es el diablo lo que está en tu mente cuando la gente dice no es que hay que salvarse del diablo y de las tinieblas pero esas están en tus mentes es nuestra mente la que produce todo eso y yo lo que le pido a la divinidad en un problema que tengo y que gracias a Dios lo he ido clarificando poco a poco es eso que me permita ver como decía aquí pasar aquí en la sesión anterior permíteme ver lo que se ha ocultado o sea que venga la luz y que la luz me pueda dar a mí una idea de dónde está la causa del problema y la causa del problema está en mi mente y está en una creencia y está en una conducta la cosa es que a veces el ego no quiere que nosotros lo veamos y por eso necesitamos pedir ayuda para que podamos descubrir cuál es mi parte de la mente que está enferma que está originando esa situación ese problema esa enfermedad esa escasez así que la solución no es que pongas una matica detrás de la puerta ni que cruces un tenedor y un cuchillo nada de eso eso es buscar cosas afuera la solución está dentro de tu mente y de lo que nos va a salvar de qué nos vamos a salvar del plan del ego más nada vamos con el párrafo 9 teniendo esto presente dediquemos el resto de las sesiones de práctica más larga a pedirle a Dios que nos revele su plan preguntémosle muy concretamente qué quieres que haga a dónde quieres que vaya qué quieres que diga y a quién eso lo hacemos en la práctica de meditación continuamos deja que él se haga cargo del resto de la sesión de práctica y que te indique qué es lo que tienes que hacer en su plan para tu salvación él responderá en la misma medida en que tú estés dispuesto a oír su voz no te niegues a oírla el solo hecho de que estés llevando a cabo los ejercicios demuestra que en cierto modo estás dispuesto a escuchar eso es suficiente para que seas acreedor a su respuesta durante las sesiones de práctica cortas repite con frecuencia que el plan de Dios para tu salvación y solamente el suyo tendrá éxito mantente alerta hoy para no caer en la tentación de abrigar resentimientos y responde a estas tentaciones con esta variación de la idea de hoy abrigar resentimientos es lo opuesto al plan de Dios para la salvación y únicamente su plan tendrá éxito trata de recordar la idea de hoy unas 6 o 7 veces por hora no puede haber mejor manera de pasar medio minuto o menos que recordando la fuente de tu salvación y viéndola allí donde se encuentra fin de la lección 71 vamos a ir a nuestra práctica del perdón para salvarnos de los resentimientos que es lo que impide que nosotros llevemos a cabo el plan de Dios vamos a entregarlo a nuestro maestro interno para que nos guíe y nos dirija visualiza otra vez el círculo de la expiación un círculo del deshacer fíjate la idea con la cual comenzamos esta sesión era como una línea donde estaba tu vida fíjate que son como cosas que están pegadas en esa línea y como en un juego de niños tú puedes agarrar una cuerdita y alarla y en esa cuerda en ese hilo como tú quieras llamarlo están pegadas todas esas situaciones todas las personas eventos tienes la capacidad tienes la capacidad para sintetizar tu vida en ese cordón en ese hilo arrastralo y llévalo al círculo del deshacer ponlo ahí en ese círculo como tú quieras ponerlo y con eso lo que estamos simbolizando es que ahí están todas las personas con las cuales tú has establecido conexión en tu vida todas y vamos a invitar también a todas las personas que tú no conoces pero que conforman la humanidad simplemente invitas a tu hermano Jesús y vamos a bendecir a todos los seres porque todos los seres están allí incluidos yo los bendigo en el nombre de Jesús yo pido un milagro para ustedes en su nombre y ahí está Jesús al lado siéntate ahí en ese círculo en paz y deja que Jesús envíe esa luz para activar esa energía en todas las mentes activamos la presencia de Dios en toda la humanidad y une tu energía con la energía de Jesús y vamos a enviar esa luz de amor y de sanación que se activa con esta petición que acabamos de hacer y va a ver ese círculo como un círculo de luz y ampliamos y ampliamos ese círculo mucho más grande e incluimos los seres de otros planetas de otros galaxias y expandimos nuestra luz que junto con la luz de Jesús y todas las luces al expandirse activamos la mente crística yo pido la activación de la mente crística en todos los seres vivos de este universo y me rende tu mente vamos a tu mente y mira solo luz y expandimos y expandimos hasta tocar en mi mente en tu mente hasta tocar el cielo el cielo es el estado de conciencia de la perfecta unicidad el cielo es eso que estás viviendo una solamente con todo lo que existe ser conscientes de eso es el cielo y vamos a sentirlo te invito a sentir el que todos seamos iguales en esa mente crística somos fractales cada uno cada uno es un pedacito de esa mente que es nuestro ser cristo es nuestro ser y vamos a sentir la paz y te pregunto cómo es sentir paz y 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 en esa paz de tu mente crística pide oír la palabra de la voz que habla por Dios. Pregunta cuál es su plan para ti. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién? ¿Qué quieres que haga? 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 Así que vamos a regresar a tu cuerpo físico. Lo bendecimos. Activamos la presencia de Dios en cada célula para que sane. Y le agradecemos a nuestro cuerpo físico porque es nuestro medio de comunicación en este sueño. A través de él vamos a percibir una imagen de un ser que es merecedor de los milagros hoy. activamos la unión de nuestra mente. Es lo mejor que puede recibir. Es lo mejor que puede recibir. Activar su luz. Activar su poder, su sabiduría. Activar su poder, su sabiduría. Y míralo envuelto en esa luz. Y míralo envuelto en esa luz. Activar su poder, su sabiduría. Y tú hayas visto, descubierto, que conozcas y que desees trascender. Y volvemos a unir tu luz con la de Jesús. Para eliminar ese ego y transformarlo, transmutarlo en la energía que está represada allí. ¡Gracias! Iluminamos esa imagen. Le damos las gracias por haber estado en nuestra vida, porque de alguna forma nos ayudó. Le damos a sobrevivir, y ya es hora de su liberación. Y mírala transformada ahora en una energía. Gracias. 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 Gracias.